La educación es la clave para hacer una transformación social y lo que buscamos es que el paisaje transmita a los niños la necesidad de cuidarlo. Los niños se quedan maravillados cuando se les pregunta por el paisaje y esa capacidad de maravillarse, esa capacidad de asombro que surge en ellos es lo que se transforma en pasión y amor. Yo brinda por el amor.